En primero de la ESO, comenzó mi perdición Con la tabla, la capella de iglesia, me abrieron Amor, recéptico, amor, recéptico, amor Los guisantes se convirtieron en mi comida favorita Gracias a las leyes del mundo, de la genética bendita Verde, amarillo, verde, 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 amarillo Amarillo, verde, 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 amarillo Amor, recéptico, amor, recéptico Emoción bacteriana, anaerobia oxidativa Organismos heterotrófos, fototróficos y extremógenos Gran positiva, positiva, gran negativa, negativa Gran positiva, positiva, gran negativa, negativa Amor, recéptico, amor, recéptico Cien artículos publicados, cien conferencias especialistas Ya no tengo mujer ni hijos, porque no los necesito Amor, científico Amor, científico Amor, científico Amor, científico Amor, científico Amor, científico Amor científico Amor científico Amor científico Gracias.